para Antigua no suben 5 millones 1 diga para que ponle 100 mil más Antigua, seguimos nosotros adentrándonos estamos a 23 a unos 20 y pico de días de las próximas elecciones municipales que se llevarán a cabo el próximo 16 de febrero ya ayer se ocupó en VIP sentadito ahí para disfrutar de este segmento Antigua, hay una inquietud y que me gustaría que usted la compartiera con nosotros y todo el público que nos sigue es lo referente a las diversas instituciones internacionales que estarán presentes en este proceso electoral del próximo mes de febrero los gringos, dos instituciones gringas la Junta Central Electoral le da luz verde a esos observadores internacionales que estarán presentes en las próximas elecciones municipales que se llevarán a cabo en el país beneficia, en que beneficia la presencia de esas instituciones y precisamente la que ya todo el mundo sabe que de hecho en el día de ayer ya están estado llegando algunos delegados pertenecientes a esas instituciones bueno creo que sí que beneficia sobre todo en el en el guión de esta película, de esta obra teatral que nos dicen los muchachos del barrio de esta movie beneficia porque nos hacen creer que realmente ejercen una función importante otra cosa que hay que tomar en cuenta es que es penoso que partidos de la llamada de la ala izquierda o conserva y otros de la conserva de conservadores aleguen, entiendan que un inter, que un organismo extranjero es el que le da garantía a que su Junta Central Electoral pueda ser capaz de liderar un proceso electoral sano, transparente ¿que quienes piensan? dice usted Antino los propios partidos políticos los actores principales incluyendo partidos que se se indican como revolucionarios inclusive que van a implementar cambios profundos en la en la conformación y el que hacer de la estructura del estado dominicano digo esto porque ahora mismo y quizá a diferencia de otras de otras oportunidades la Junta Central Electoral que llegará primero la Junta Central Electoral de por vida en este país desde Balaguer para acá es lo que más conocemos ha hecho, ha liderado procesos electorales con poco cuestionamiento y otros con mucho cuestionamiento estando esos órganos internacionales aquí la OEA el Centro Cárter Participación Ciudadana que es una empresa es una institución local liderada por organismos internacionales se han generado las elecciones del palito que fue una elección en la que un presidente de la Junta Central Electoral o una Junta Central Electoral sus jueces en ese momento le ponía un palito al partido que ellos entendían que debía ganar las elecciones con intervención de los órganos internacionales de supervisores supervisando o de veedores aquí hubo extracción en el padrón electoral de una gran cantidad importante porque aquí en todas las elecciones han habido este tipo de desde el 65 hubo desde el 65 después de la intervención norteamericana la OEA ha llevado todas las elecciones del país hubo unas elecciones en que quien determinó que quien había ganado fue una junta de de notables liderada en ese momento por Agrippino Núñez Collado no fue la junta que declaró el ganador fue una una asociación una asociación de 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 notables tenía otro nombre que no era asociación y la sí totalmente vulgarmente entonces han estado siempre supervisó eh eh organismos internacionales de supervisores de supervisores lo penoso de esto es si se puede decir así es que tengamos que tener la intervención asuntos internos propios del país de órganos internacionales que poco tienen que ver con la selección de las autoridades o el candidato o los candidatos que nosotros como dominicanos no queremos que salgan electos aún así aún así lamentablemente y por todos los precedentes que hay hay que saludar la presencia de esos órganos en 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 la veedurismo del proceso electoral sí pero una es lo que lo que pasa es que aún nuestros informantes nuestros funcionarios el pueblo todavía en su mente todavía en su mente dicen eh ese es el candidato es muy bueno no es tan así que es el candidato que quieren los gringos tú no has oído hablar eso y entonces eso no le da esa es ese 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 esa dos instituciones que son las que van a vigilar de manera directa las elecciones no dan eh al traste con la con certificando lo que dice el pueblo a mí lo que me sorprende o sea quiere decir que aquí hablan todos estos grandes cosas hablan de injerencia cuando una cartica qué sé yo cuándo pero esto no es injerencia a mí lo que me sorprende esto no es injerencia a mí lo que me sorprende Sergio amigos televidentes es que por ejemplo eh ese interés que muchos muestran ahora de que existe esa eh vengan esos organismos internacionales esas instituciones y participen sean testigos como observadores de lo que pueda pasar no mostraban en en periodos anteriores ese interés de que participaran ese tipo de instituciones hoy le corresponde estar en otro lado y son los que principalmente muestran ese interés de que las elecciones en este país pues tengan ese tipo de observadores me refiero por ejemplo al caso del doctor leonel fernández que yo recuerde en los tres periodos que que participó como candidato y como presidente no mostraba ese interés de que eh participaran eh las instituciones supervisando las elecciones de manera que eso podía eh eh mostrar transparencia internacional en los comicios eh internos del país eh aquí pudiera ser que ocurriera lo mismo que sucedió creo que fue en el 1990 o en el 94 que hubo de constituirse esa asociación de notables para poder eh decidir para decidir dar a conocer quién fue que ganó la elección la historia se va a repetir ahora porque nunca en los procesos electorales de los que se tienen conocimiento de los que yo tengo conocimiento habíamos tenido una junta central electoral desacreditada previo al proceso electoral exacto aquí la junta central electoral se desacredita se eh vilipendia se acusa se denuncia de fraude después del proceso aquí hace noviembre diciembre enero ya hace tres meses que todos los caminos conducen de los actores políticos a participar en este proceso electoral a a conducen a desacreditar a la junta central electoral entonces quién va a liderar el proceso quién tiene la autoridad ahora mismo ahora mismo yo les he dicho otra vez a ustedes si las elecciones son hoy esa junta central electoral no tiene pantalones no tiene credibilidad para decir que ganó el penco si antiguo si gana gonzalo que gane las elecciones gana eh con un 80% no es posible en este momento que esa junta central electoral se le crea antiguo quién elige quién elige la junta central electoral son de las cosas que a mí me chocan los partidos políticos que hoy la están desacreditando entonces incluyendo a leonel fernández que no la elegía la imponía entonces cuál es el sentido con roberto rosario a la cabeza entonces cuál es el sentido no entiendo son de las de los casos de los detalles que yo no entiendo un partidito de n de dos o tres gente porque es un candidato porque tiene un candidato que es el único que puede llegar al país a dirigir el país un leonel fernández que es el el omnipotente el omnipotente el enviado el enviado el elegido y que si no es él que si no es él que se hunde el país al extremo de que tienen el país al borde de una crisis grande que diferente se piensa de la grada y no en el terreno de juego diferente antiguo pero aún así tú escuchas candidatos a regidores diputados senadores y él el omnipotente que no que solamente apira y puede ser presidente de la república que tienen la junta central desacreditada al extremo de que la tienen al salto de la pulga desde noviembre desde el 6 de octubre aceptándole y haciendo todo lo que dice leonel fernández claro 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 leonel sabe sabe de que que tanto se logra y como se logra ser presidente con una junta central electoral a su favor claro porque no es casual no la vehemencia con que leonel fernández desacredita la la junta central electoral no es la forma en como lo hace Luis Abinader porque Luis Abinader no ha sufrido el no ha trabajado no ha trabajado no ha vivido esa experiencia pero tampoco ha trabajado para tener una junta central electoral para que haga lo que él diga que leonel sí tiene a Abinader no le han dado un juntazo no entonces ahora leonel fernández le ha dado un juntazo y le han dado un juntazo en octubre tiene el conocimiento de las dobles vías por eso es su vehemencia contra la denunciar él sabe los resultados él sabe los resultados lo que eso que dice antiguo lo que debió hacer Luis Abinader fue cuando leonel toma la decisión de irse del PLD fue buscarle la vuelta para que fuesen lo más cercano posible ellos dos para aprovechar la experiencia ¿verdad? de leonel fernández pero que leonel le aprovechó la experiencia para evitar no leonel si tu te fijas leonel en las negociaciones que ha hecho con Abinader sale el ganador yo no digo leonel yo digo Luis Abinader que le va a aprovechar esa experiencia es que el referente le he dicho otra vez a usted Luis Abinader debió unirse al pueblo no a leonel exacto